amigo, que yo voy a hablar mucho con él hoy, en el día de hoy. Así que, Fausto, bienvenido a este de su programa. Muchas gracias. Algo nuevo. Gracias por la invitación. Bien. Fausto, vamos a hablar con usted hoy. Yo quiero, nosotros tenemos una imagen allí del invernadero, de algo de la parte del invernadero. Pero antes de poner el video, vamos a conocerlo a usted primero, ¿verdad? Ok. Primero, ¿de dónde es usted? Bueno. Yo soy de San José de las Matas. De San José de las Matas. Sí. Y entonces, ¿cómo usted cae en tamboril? Bueno, accidentalmente. Me gustó, me gustó el asunto ese suyo, que hablamos fuera del aire, fuera de cámara. Bueno, Ramón, usted sabe que sucede que una hermana mía se casó con alguien de aquí. Entonces, a través de ese cuñado, yo llegué a tamboril. Y nada, usted dice que yo tomé un agua de una peña. ¿Agua de la peñita? Porque el que es fuera de tamboril, no de tamboril, y toma un agua de la peña, se queda aquí. Eso será el caso igual que de San José de las Matas. Hay un lugar que le dicen el chorro, que cada persona que pruebe esa agua, se quede en San José de las Matas. Entonces, esa es la historia. Él me quitó una hermana, y yo le quité una hermana. Ah, bueno, por ahí que anda el asunto. Ya, ahora que voy comprendiendo. Tengo unos cinco años viviendo aquí en tamboril. Ah, ok. Soy parte de ustedes ya. Sí, no, si ya tiene cinco años aquí. Entonces, Fausto, ya en cinco años que usted tiene aquí, viene de San José de las Matas, un municipio muy productivo, agricultura, ¿verdad? Sí. De agricultura, más o menos. Sí, mucha agricultura. De mucha agricultura. Entonces, aquí ustedes se han inventado un invernadero, que antes nosotros le llamábamos, ¿cómo se llama? Hortaliza, ¿verdad? Sí, algo así. Algo así era que llamaban. Huertos. Entonces, invernadero. Pero vamos a hablar de invernadero. Ok. Entonces, usted aquí trabaja en invernadero, en la zona de Don Pedro. ¿Cómo usted se inicia en ese asunto? Bueno, en realidad, eso es una historia un poquito para mí, que yo a veces mismo me pregunto cómo. Porque en realidad nunca en mi vida tenía la idea de trabajar esos asuntos. Pero vino un primo mío con la idea y encontró ese invernadero por ahí y se lo vendieron. Es decir, que yo lo que tengo casi un año manejando el invernadero. Ok, perfecto. Todavía no tengo tanta experiencia, pero... Ah, pero mira, que se parece a usted que estaba allá. Sí, se parece. Suelta el otro chin. ¿Se parece? ¿Parece un poco a... Míralo. Parecemos primos, sí. Sí, míralo, está allá. Bueno, señor, ese es el invernadero. Esa, dígame usted mismo, ¿qué es lo que son esas matas que están ahí? ¿Por qué, espera? Sí, ese es el ají, el ají es cubanela. Cubanela. Es el que más se usa en las cocinas, para la comida. Es una especie de ají que se conserva más que en el invernadero, que en campo abierto. Mira, está en la mata, se ven que están mucho más grandes que tuyas, ¿verdad? Sí. ¿Y tú tienes cuántos pillos tienes tú? Yo tengo cinco o seis, algo así. Ah, cinco pillos y medio. Pero el caso que el ají es que nosotros conocemos siempre es un ajícito de las rodillas para abajo. Y ya ese, oye, bien, ya se tiene más de seis pies. ¿Qué cantidad sube más arriba ese pie, eso, creciendo más? Bueno, ese ají, si usted lo deja crecer, puede llegar hasta el techo. Hasta el techo. O sea, hablamos de diez pies más. Sí, señor. Ese ají es lo que tiene unos cuatro meses, va a tener germinado, sembrado y ya. Señor, ahí pueden ver, ahí está lo que se ve en muchas hojas, pero, señores, eso está por dentro, óyeme, minado de ajíes y bastante grande. O sea, me dicen que ya van a cosechar esta semana. Sí, en realidad a esa mata ya le hemos dado tres cortes. Es decir, prácticamente uno dice cortes, pero eso es como un graneo, como decía el café. Ya. Los primeros cortes empiezan limpiando la mata y ya el segundo va dando algo más. El tercer corte ya cogimos unas 2.300 libras. 2.300 libras. Es decir que puede ser, ahora con los daños que tuvimos, con todo y eso, puede ser... Yo pude, porque yo pude ver ahí que el ciclón le hizo daño, hizo mucho daño. O que te echó la nave. La nave, sí. Tenemos, el ají ahora mismo está en peligro, porque está detechado. Eso no le pueden dar. Sí, pero por lo menos los que están ahí ya están. Eso también lo pueden cosechar mañana si quieren. Sí, no, no, ya hay corte. Ese que usted ve ya, que está más grande, ya ese es un corte. Ya. El segundo ya es otro corte. Eso va por etapa. Ya. O sea, lo que lo clasifican. El que va llenando, lo vamos cogiendo, ya cuando, en unas 2 semanas, ya tenemos otro corte. Ah, ok. Pero es muy saludable, porque ahí tenemos un aire controlado, el calor. Por eso se dice efecto invernadero. Efecto invernadero quiere decir que todo el calor, según el plástico y la tela que se le pone, es como un sarán. Una especie de sarán. O sea, que el calor del sol no puede pasarle directo. No pasa directo, pero sí se mantiene caliente. Es una temperatura que cuando fuera está a 30, ya está a 32, 33 grados dentro, porque está todo el calor, está todo concentrado ahí. Fauti, entonces, si tú quieres, por ejemplo, cosechar otro fruto ahí, ¿puede hacerlo? Sí, lo que hacemos en esa parte es, ya terminamos de dar cosecha, quitamos esa mata, a veces, quizás por pedido, nos dicen que sembremos el morrón, que es el otro, el redondo. Pero ustedes nada más cosechan ajíes, ¿no pueden cosechar, por ejemplo, por ejemplo, repollo? ¿El repollo no es de esta tierra? Bueno, quizás, ahí no tengo mucho conocimiento en el repollo, porque el repollo en realidad no utiliza. ¿Qué es lo que mayormente en ese invernadero usted cosecha? Usted puede cosechar ahí, puede dar por cosechar ahí, puede ser la misma lechuga. Ah, lechuga. Sí, yo creo que el repollo también, porque eso lleva un control, eso lleva... Y dentro de todos esos asuntos, esos frutos, ¿cuáles son los que, para ustedes, como gente que trabaja en ese invernadero, lo que le produce más dinero? Por el momento el ají. El ají es. Porque eso tiene un mercado siempre... Ya el ají es rápido. Siempre el mercado. Sí, ya cada, como le dije, cada 15 días es un corte. Ay, ese, ese. Y ya cuando ese, en lo que el otro corte viene, ya está para ya uno cogerlo, el otro ya está creciendo. ¿Y entonces cómo, porque yo estuve ahí, ¿verdad? Así hoy, y como que entonces no se le ven flores y siempre está echando como... Sí, lo que pasa es que en la parte de arriba, eso le dicen piso. Cada, cada vez que, donde quiera que usted vea un nudo, eso le dicen un piso. Cada piso de esos es una cosecha. Ya. Una cosecha. Ese ají, si usted no lo frena, la mata, le crece muchísimo, entonces arriba es que viene echando la producción, pero, eso lleva un control técnico. Sí, porque yo puedo ver allá, como ustedes tienen un cuarto de máquina de donde, donde yo vi mucho, como si fuera pollo, que le echan alimento, algo así. Aparte de esa cosecha, nosotros tenemos, en otro lado, tenemos limones, una cosecha, tenemos una plantación de limones, una milipito de mata, tenemos... ¿Persona de limones, de esos... Persas. Ajá. Los persas. ¿No se han criado ya? No, los ingestos... ¿Usted no te pregunta, aunque tú no eres de ese tipo de agrónomo, no eres agrónomo, no eres agrónomo, ajá, pero, pero el limón, por ejemplo, es, es una fruta muy difícil, porque para hacer nacer el limón, ¿por qué es que no nace en tierra? Sí, en realidad el limón, ese limón que usted ve que yo ingesto, tiene un secreto también, esa mata se toma, la mata es naranja agria, que es el tronco, se utiliza. Mira, esta es la toma aérea. El limón se ingesta con naranja agria, no sé si usted lo sabía. Ah, no. Se utiliza el tronco de la naranja agria, entonces... No. No. No.